Hoy se fue Tantas metas y talento que logré Con mi padre y con mi madre yo soñé Más extraño ser el hombre que fallé Hoy se fue Dejo un hijo por delante del hombre Con las metas y talento que soñé El retoño será grande y miraré Que la vida solo se vive una vez Sigo bien Mi recuerdo nunca muere aunque se fue Llevo en alto las metas que yo logré Se despide sabiendo pues sin querer Mi alma se fue de mi cuerpo sin saber Y esta va para Yoshio Sebastián Ramírez Castellanos Con palos para siempre viejo Retoñé De la vida pero aún sigo de pie Recomienza la vida que vivo ayer Manejando de San Diego hasta volver Se fue grande Se fue grande pero su hijo sigue bien Hoy se fue Tantas metas y talento que logré Con mi padre Con mi padre y con mi madre yo soñé Se despide sabiendo pues sin querer Mi alma se fue de mi cuerpo sin saber Manejando de San Diego Manejando de San Diego No Si Sigo Tanto Gracias.